La Pístola de la Misa de hoy viene de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, no debáis a nadie nada, sino el mutuo amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, no adulterarás, no matarás, no ortarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y si algún otro malamiento queda, en esta sentencia se haya resumido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no obra al mal, así el cumplimiento de toda la ley está en el amor. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo subido Jesús a una barca, lo siguieron sus discípulos, cuando de pronto se levantó en el mar una fuerte borrasca, hasta el punto de verse la nave cubierta por las olas, mas Jesús dormía. Y acercándose a él, sus discípulos lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Les dijo Jesús, ¿por qué sois tan tímidos y de tan poca fe? Levantándose entonces, emperó a los vientos y al mar, y se siguió una gran bonanza. Y los discípulos decían maravillados, ¿quién es éste a quien los vientos y al mar le obedece? Pueden sentarse. Que daré al Señor a cambio de todos los beneficios que me ha concedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hoy es un día de gran gozo para nuestro apostolado, porque ha llegado el tercer sacerdote que hemos esperado por mucho tiempo. Y esperamos que su presencia aquí va a hacer crecer más el apostolado. Y sí, es una señal del mucho crecimiento que hemos visto, gracias a Dios. También esperamos que sea una oportunidad para que se defunda más la misa tradicional aquí en México. Pero sabemos también que la ordenación de un nuevo sacerdote no es solamente una alegría para el apostolado que lo recibe, sino es una alegría, una bendición para toda la iglesia, porque lo que es el sacerdocio. Un día, hace poco, me topé en el aeropuerto con otro gringo que me saludó con mucha alegría. Y me dijo, oye, estamos en la misma línea de trabajo. Nosotros dos trabajamos por el Señor. Y él me contó cómo tiene allí en Ajijic una iglesia cristiana no denominada. Qué tan equivocado. Porque en realidad, las dos cosas no tienen nada que ver el uno con el otro. Más bien, para entender en qué consiste el sacerdocio católico, escuchamos esta historia de un niño que estaba jugando allí enfrente de su casa en una zona rural, cuando de repente, venieron tres padres franciscanos, habiendo salido de una misión que predicaron, y el niño se llenó con emoción y corrió a su casa gritando, mamá, mamá, ven, mira, vienen tres misas. Que no caigamos en el error tan común hoy en día, aún entre muchos católicos, que quiere pensar que el sacerdote es simplemente un agente de pastoral más. Que el sacerdocio es nada más como una carrera entre muchas otras. Otras, si fuera así, deberíamos enojarnos por los muchos signos de respeto que aquí en esta cultura solemos mostrar al sacerdote. Si fuera así, sería reprehensible estar yo hablando en esta manera. Pero no es así. El valor del sacerdocio no viene de la persona que recibe ese sacramento, sino es lo que dice el Señor en el Evangelio. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es por este gran misterio del sacerdocio que hoy es un día de festejo. Demos gracias a Dios y prometemos al nuevo Padre nuestras oraciones. Y también nos animamos más para pedirle a Dios que nos conceda muchas más vocaciones y que conceda a los sacerdotes la gracia de llegar a ser muy santos y así cumplir con la misión que les ha sido concedido. Como San Efraín dice, el sacerdote es un milagro estupendo, con un poder indescriptible. Toca el cielo, se mezcla con los ángeles y convive con Dios. Al meditar palabras así, debemos de llenarnos con humildad profunda y un gran asombro, considerando como Dios escoge instrumentos tan débiles e indignos como nosotros. Y esto no es porque no pudo encontrar a nadie más, sino porque así es Dios, así son sus caminos. Y lo que logra en el sacerdote, sí, también quiere lograr algo muy parecido en las almas de cada uno de nosotros. Porque como dice San Pablo, lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y los flacos del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió a Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¡Qué increíble! Que llama a todos nosotros, pulvo y nada, a tener una convivencia con Dios. Y qué maravilla que también llama a algunos para compartir su ministerio en la tierra. San Norberto dice, No eres tú mismo porque eres el siervo y el ministro de Cristo. No eres tú y yo porque eres el cónyuge de la iglesia. No eres tú mismo porque eres el mediador entre Dios y el hombre. No eres de ti mismo porque no eres nada. Entonces, ¿qué eres? Nada y todo. Nada porque lo que es en sí un mero ser humano. Y todo porque lo que Dios te posibilita hacer. Y si sufrimos hoy en día una crisis de vocaciones, crisis que se presenta en algunos lados por falta de números, y en muchos otros lados que se presenta como una falta de fervor y falta de entendimiento de la identidad del sacerdote, es porque hemos olvidado de que la grandeza del sacerdote es la santa misa. Los sagrados misterios deben ser su regocijo. El sacerdote tiene que vivir desde el altar. Aún en nuestro rito tradicional tan querida, entendemos eso por ver como el sacerdote mantiene sus ojos siempre fijos en el altar. Y cuando tiene que voltearse para saludar al pueblo porque las rúbricas se lo manda hacer, no lo hace sin primero dar un tierno beso al altar que es Cristo, que es Calvario. La misa es su especialidad, dice Padre Mateo Kralibove. Él es la misa. Solo es plenamente un sacerdote en el altar, donde debe diario realizar una doble transubstanciación. La de la hostia y la de sí mismo. No fue suficiente que Dios vino y que se hizo carne, sino que se quedó esperándonos e invitándonos constantemente desde el sagrario. Pero aún su presencia en el sagrario es insuficiente requiere otra presencia real, la de un sacerdote santo, vigilando e intercediendo constantemente en el altar. Cristo en su ministro, Cristo en su santísimo sacramento, reciprocando uno al otro el amor en imitación de la Santísima Trinidad. Y así el sacerdote se hace el portal por el cual su gente tiene acceso a Dios. Y si el sacerdote vive por el altar, desde el altar, debe de saber que el altar es lugar de sacrificio. Y el medio entonces de configurarse más perfectamente a su maestro, celebrando los sagrados misterios en el altar y siguiendo su entrega en su ministerio, que es simplemente una extensión a lo que se realiza en la Santa Misa. ¿Qué lengua humana o angelical dice San Leonardo de Porto Mauricio puede describir un poder tan incomensurable como el que ejerce el sacerdote más simple en la misa? ¿Quién podría haber imaginado que la voz del hombre, que por naturaleza no tiene el poder ni de levantar una paja del suelo, debería obtener a través de la gracia un poder tan estupendo como para traer del cielo a la tierra el Hijo de Dios? Felicitamos de nuevo al Padre Farías, le prometemos nuestro apoyo y nuestras oraciones y le encargamos como consejo lo que dice el Padre Mateo Crowley-Bovey, vive tu misa, vive para tu misa, vive desde tu misa, porque incluso los santos más grandes han tenido abrumadoras sorpresas en el cielo cuando entendieron a la luz de la gloria lo que significa celebrar el santo sacrificio de la misa. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.